¿Qué es la historia de la humanidad? ¿Qué es la historia de la humanidad? Un fuerte abrazo y muy pendientes también de lo que uno dice, sobre todo el afán, uno no puede tener afán en el medio, uno tiene que estar tranquilo, sereno, concentrado, sobre todo para dar un buen mensaje a todos nuestros televidentes y en este caso cuando están en radio a los oyentes.